Abrir una empresa en la capital ya no es atractivo y hay un desánimo para mantener funcionando las que ya están establecidas debido a los trámites engorrosos, la falta de apoyos y fluidez económica y para abonar a esto también la delincuencia que acosa a este sector, señaló María Carrasco Rendón, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Amexme, capítulo Chetumal. Tener una empresa no es fácil, son demasiadas cosas, desde el hecho en el que tú tienes que promoverte, tú tienes que cuidar tu empresa, tú tienes que realizar publicidad, tienes que afrontar los gastos, tienes que pagarle a los empleados, crear, siempre tratamos de crear empleos dignos, no es nada fácil la labor de ser empresario, de ser empresaria. A lo mejor si mucha gente por el trámite, las diferentes cosas que tenía que hacer, pues simplemente no acepta la responsabilidad de invertir. Tal como ha sido la opinión de diversos sectores, la representante de las mujeres empresarias señaló el ambiente de inseguridad que se vive en la capital quintanarroense, donde las extorsiones son el pan de cada día. Estamos viviendo una situación muy difícil en Chetumal, una situación extraña a la que no estábamos acostumbradas. Tenemos que tener más cuidado en las actividades que realizamos, pero pues tenemos que seguir viviendo y no tenemos por qué tener miedo. Pues qué te puedo decir, constantemente hay llamadas de extorsión, en diferentes temas se pudiera decir, hay gente que muchas veces te habla simplemente para ofertarte productos de alguna empresa conocida y lo que quieren es que tú le deposites. Si tú no estás atenta, puedes caer a esa intimidación. La Amexme, capítulo Chetumal, cuenta con 37 agremiadas, quienes han tratado de mantener proyectos que les permita expandirse, buscar los medios para promover sus servicios, mantenerse en constante capacitación a fin de ser competitivas en el mercado. Para Notivisión, Rosy Drado.